Histodias del PPSOE, el mítin, episodio 1. Votadme, votadme, votadme. Os prometo, prometedos todo lo que queráis que os prometa. Plas, 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 plas. Votadme, votadme. ¿Qué ha dicho Rubaldiano? ¿Y qué más da? Somos fanboys del PPSOE y diga lo que diga Rubaldiano. No, nosotros le votaremos con los ojos cerrados. No, eso no ocurrirá nunca. Porque somos legión y os atropellaremos con un camión. Oh, no, el monstruo que quiere que los votantes piensen por sí mismos. Toma esto, Rubaldiano del PPSOE. Ah, me venga de... Eeeh... Eeeh... ... Gracias por ver el video